La CGT ha anunciado una nueva medida de fuerza para los próximos días, concretamente el 25 de septiembre va a realizar un paro con movilización y esto lo ha anunciado en las últimas horas. Convocó a la cuarta medida de fuerza contra el gobierno de Mauricio Macri desde que asumió esta función, esto lo anunció hoy tras una reunión de Consejo Directivo. Héctor Daer confirmó, paró el día 25 por 24 horas sin movilización ese día, según expresaron varios líderes de distintos gremios. Esta medida de fuerza se lleva a cabo debido a la crítica situación económica y social que atraviesa el país. El encuentro de este miércoles estaba atravesado en la previa por las diferentes internas que hay dentro de la CGT. Por un lado, los gordos, grandes gremios de servicios como comercio, alimentación y también sanidad, independientes, que están los de construcción, obras sanitarias y estatales, Cateda, que nuclea a los gremios de energía, rechazaban avanzar con cualquier medida de fuerza. Pero por otro lado, y con la advertencia de una ruptura, estaban camioneros, smata, canillitas, curtidores, peajes y gremios aeronáuticos que reclamaban avanzar en un plan de lucha. En tanto, la CTA anunció un paro de 36 horas con movilización para el 24 de septiembre y va a coincidir con el paro de 24 horas que anunció la CGT para el martes 25. Creo que es un presidente que ha decidido ahorrarse las palabras dirigidas al pueblo porque tenemos un pueblo fatigado, un pueblo con desazón, con incertidumbre y nadie le dice nada. Imaginate que en dos minutos lo único que podés decir es una frase telegráfica con un solo destinatario, que son los dueños del poder económico. Creo que en este país lo único que se mantiene a flote es la especulación financiera, las acciones de las compañías energéticas. Eso anda muy bien porque, bueno, a costa del hambre del resto de los argentinos. Y entonces convocamos ese paro de 36 horas que empieza a partir de las 12 con una movilización a Plaza de Mayo, después en Palma con el paro de la CGT. Convocamos también a movilizar para expresar el rechazo a un presupuesto que ya no es el del gobierno nacional, es casi el que dibujaron en el FMI. Y creo que esto tiene que ver también con ratificar nuestro compromiso con la defensa de la educación pública. Y por eso también vamos a estar mañana convocando a la marcha de los universitarios y en los conflictos de la gente de Atucha, Astilleros, los despidos en la agroindustria. Lamentablemente esto es como una especie de perdigonada que golpea siempre para el mismo lugar a los que menos tienen.